Hola, soy Ana Jiménez, soy la Country Manager de GoTrending en Colombia, la app de compra y venta de moda. Y hoy vengo a hablar de una tendencia muy especial, que son los looks monocolor. Una tendencia que parecía olvidada en el mundo de la moda, pero que ha vuelto con toda su fuerza. Y bien, ¿cómo podemos lucir esta tendencia? ¿Por qué podemos aprovecharnos de que haya vuelto para poder lucir espectaculares? Pues bueno, es una tendencia que nos permite siempre lucir mucho más estilizadas, mucho más altas y además sofisticadas. Incluso es una tendencia muy cómoda porque nos permite coger directamente nuestro look sin tener que pensar mucho con qué combinarlo, con qué texturas o con qué otros colores podría ir esa prenda tan especial. Así que vestirnos de pies a cabeza con un solo color puede ser una opción muy muy cómoda a la hora de elegir nuestros estilismos cada mañana. Pues bien, ¿cómo podemos lucirlos en tendencia? ¿Cómo podemos lucirlos de una forma que esté adaptada a este momento? Pues bien, una manera de lucirlos muy muy a la moda es utilizar los colores de temporada para ese look tan especial como pueden ser en este caso el fucsia o el total look blanco o incluso los verdes tipo oliva que están muy muy en tendencia. O por qué no utilizar unos tonos neutros y ponerle ese toque de color que va a hacer que ese estilismo se eleve muchísimo. Así que ese puede ser un tip y si no podemos optar también por accesorios voluminosos, grandes o especiales como pueden ser los bolsos, los pendientes o aretes muy voluminosos que nos den ese toque chic que tanto estamos buscando a la hora de crear nuestros looks. Así que os invito a innovar, no penséis que el look monocolor es algo aburrido sino todo lo contrario, podemos siempre darle ese toque especial para sentirnos únicas y siempre como no intentemos a la hora de vestirnos primero ser un poquito más sostenibles, primero buscar si tenemos prendas que puedan armar estos looks y ya las tenemos en nuestros closets, si no pedirlas prestadas, si no podemos comprarlas en una aplicación de segunda mano como puede ser GoTrendier y si no, por qué no, pues si tenemos que ir a comprar siempre miremos las etiquetas para que nuestro armario sea o nuestro closet lo más sostenible posible.